50 razones para amar más a mi universidad. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, respondiendo a la demanda social del cuidado animal, inauguró el 14 de febrero del 2003 el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, que ofrece los servicios y equipos más complejos de la entidad. Lucas tiene una condición de deficiencia de páncreas, estuve en varias clínicas veterinarias y a través de una amiga que trabaja aquí en el hospital pedí una cita porque sabía que en tiempos de pandemia era muy difícil conseguirla y a través de ahí conseguí la cita, venimos y lo empezaron a atender y le encontraron su enfermedad, le detectaron bien su enfermedad y a partir de ahí es que lo traigo aquí al hospital. Tanto el hospital como el personal es muy amable, muy profesional, cuentan con todo el equipo que yo he necesitado, que el perro ha necesitado en cuanto a laboratorio, en cuanto a placas, en cuanto a ultrasonido, cosa que otras clínicas veterinarias tenían esa deficiencia. Entonces, y en base al trato que yo recibí de la doctora y del personal de los estudiantes, por eso he decidido quedarme con él desde hace prácticamente dos años y medio. Dentro de los servicios que ofrece este espacio se encuentran medicina preventiva, como vacunas y desparasitaciones, esterilizaciones, ortopedias, cirugías de tejidos blandos, estudios de laboratorio, rayos X, ultrasonido, inseminaciones y cremaciones, por mencionar solo algunos. Aquí en este hospital me ofrecieron el servicio de cirugía por el accidente que sufrió. Tendría que haber estado operado el lunes pasado, pero evolucionó favorablemente, entonces no hubo necesidad de hacer la cirugía. Yo creo que tienen que acercarse al hospital veterinario de la universidad, porque al final del día, pues está manejado por profesionales y a la vez por estudiantes que de alguna manera están actualizados en los padecimientos de los animales. Desde el punto de vista académico, el hospital tiene la misión de formar médicos veterinarios o tecnistas en un ambiente clínico que propicie experiencias significativas, que mejoren los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional y la generación de terapéuticas innovadoras con calidad y ética. Por lo menos a mí me fue muy bien con mi mascota. Yo busqué por lo menos cinco hospitales y de los cinco no había uno que diera. Literalmente fue el último, era este o se moría. Yo le tengo mucho cariño a la universidad porque me educó, me soportó y me toleró durante 12 años de mi vida. Entonces, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a la universidad. Y finalmente el hospital se maneja como cualquier otro departamento de la universidad, con mucho profesionalismo y felicidades, enhorabuena a la universidad y que siga así. El Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, una razón más para amar a mi universidad.